Si existe amor verdadero, todo vale la pena. Pepe Aguilar confirma boda entre Ángela y Nodal con emotivo mensaje. En redes sociales, Pepe Aguilar confirmó que su hija Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron el pasado 24 de julio. Es el primer familiar de la dinastía que sale a dar una declaración pública respecto al enlace matrimonial. Pepe Aguilar comparte una serie de fotografías de toda la familia celebrando a los recién casados y aprovechó para enviarle un tierno mensaje a Ángela y a Cristian. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Se puede leer en el mensaje. También los alentó a luchar por su vida en unión y a no dejarse llevar por las opiniones de los demás. Solo recuerden, siempre que lo que realmente vale la pena nunca es fácil, nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero, pues entonces todo vale la pena y todo siempre hará sentido, expresó el cantante. La boda de los jóvenes cantantes dio mucho de qué hablar, pues solo asistieron 45 personas y entre los invitados más importantes quienes posaron en las fotografías compartidas junto con los nuevos esposos estuvieron los padres de Ángela, los padres de Nodal, Nadia Ferreira y Marc Anthony, quien fue testigo del sonoroense.